El quinto chakra es la tierra, el relámpago del cazatumbo. De manera que el primero, segundo, tercero, cuarto, en Brasil, Brasilia, la capital, el quinto, Ecuador, zona ecuatoriana. Sexto, Colombia, que tiene un problema, las guerrillas, las guerrillas de Colombia. Porque en la historia, en el monte de Berruecos, mandaron a traición al general. Los maestros sabios de la Atlántida emigraron al norte y formaron la escuela iniciática de los Ángeles. Y fue el maestro superior, Ángel, quien bajó a la escuela iniciática de los esenios para allí encontrar a Miriam, María, la que fue madre del maestro Jesús, el nombre del maestro Jesús, Ok-Hel-Sat. Ok-Hijo-Hel-Yos-Sat-Sur, Misión del Sur. De manera que nosotros, por gracia de Dios, estamos al norte de la América del Sur y formamos parte de esa escuela. Y es significativo que el escudo del estado Aragua, donde está el arra número uno, tiene en la parte superior un ángel. Entonces, representamos, no por casualidad, la escuela iniciática de los Ángeles, en el norte de la América del Sur. Y en el sur del lago del Maracaibo, está el relámpago del catatumbo, que genera ozono sobre la tierra. Y esto es como Bramarrundra, el séptimo chakra. El otro es mil pétalos. Mil pétalos es el cabello. Los que se rapan la cabeza están muy equivocados. Porque entonces están destruyendo lo que Dios da. Son antenas. No se deben pintar las antenas. Porque destruyen entonces la naturaleza que Dios da. Se lo pintan de un color. Eso es químico. Afecta el cabello y las neuronas del cerebro. Y a veces se pintan de un color y de otro. Están afectando lo más importante. Las cejas son los pétalos del Agnachaxi. Se las pintan para pintárselas. Están destruyendo algo muy importante. Son los pétalos del Agnachaxi. Y decimos, ver con los ojos del alma. Entonces es muy sencillo pero muy importante. De manera que las personas que se rapan la cabeza están haciendo mal. Que uno nazca calvo. Ah bueno, pues eso es culpa de arriba. Pero raparse la cabeza por por moda. Están destruyendo lo más importante. Porque estos son antenas. Pero no antenas sino que cubren la masa encefálica. Las neuronas cerebrales. Entonces cada vez que se pintan de un color están afectando lo que Dios les da. Es respetar. Ahorita hay muchos hombres rapados. Porque es la moda. Pero la moda es una infección. No, eso no es, no es el mandato de Dios. De manera que en el primer chakra, ustedes ven, Montevideo. Montevideo, Uruguay. Primer chakra. Segundo chakra, Asunción. Asunción del Paraguay. Segundo chakra. Tercer chakra, Bolivia. Es una creación precisamente del libertador Simón Bolívar a través del general Antonio José Sucre. Entonces aquí tienen dos capitales. Las Vals y Sucre. En Las Vals está el poder ejecutivo. Y en la Sucre está el poder judicial, la justicia. Entonces primero, segundo, tercero, cuarto, Bolivia, Brasil. Brasilia, la capital. Es una ciudad construida netamente acuareana. Brasilia, la capital de Bolivia. El cuarto chakra. Quinto chakra. Ecuador. Sexto. Colombia. Que tiene el problema de la guerrilla. Ellos mataron a traición al general Antonio José Sucre en el bosque de Berruecos. En el séptimo, Venezuela, el lago de Maracaibo es como Bramarunga. Y ahí, al sur del lago de Maracaibo, hay el relámpago del catatumbo que genera ozono sobre la tierra. El ozono es indispensable para la vida del planeta. Y el relámpago del catatumbo genera ozono. De manera que Venezuela es el séptimo chakra. Lo que está pasando por una época muy difícil, porque es un gobierno ateo. No creyendo. y quiere hacer de Venezuela un centro ateo, pero la oración, pues, universal, bendito Dios, misericordioso, es la misericordia de Dios que ha de salvar a la Nueva Jerusalén, Venezuela, a la Nueva Jerusalén, de Brother Juan, General Maestro Mejía, Brother Juan, hermano único, el primer apóstol, y bueno, él se fue y me dejó la carga, pero yo entregué a la sucesión apostólica, y esa sucesión apostólica es la que tiene toda la responsabilidad, por tanto, este servidor ruega a ustedes orar precisamente para que la divinidad del Ser Supremo nivele a Venezuela, a Nueva Jerusalén, de nuevo, de un gobierno peligroso ateo, y se están saliendo los que pueden. Y otro equipo, gracias a Dios, tratando, pues, de conversar con ustedes sobre lo que, la misión, pues, de Venezuela, que está viviendo experiencias difíciles. Mucha gente se salve. Y como les decía, en Jalapa, donde nació, pues, la madre del Venerable San Juan Celso, ¿no? Ahí, Sol de Concepción, en El Salvador, en el pueblo de El Salvador. La madre y este servidor nos casamos por civil en Guatemala, pero Guatemala en esa época era de ideas comunistas. No pudimos hacer nada. Con razón, Guatemala. En la República de El Salvador, donde el coronel Osorio, que había estudiado en la Sorbona de París, me acogió plenamente. Y allí, precisamente, con el apoyo del presidente de la República, el coronel Osorio, y el jefe de la Armada Militar Aérea, me acogió en su casa. Para hacerme, pues, todo el apoyo, me acogió en su casa. El coronel Luis Felipe Escobar y su esposa, Rosa Linda de Escobar. Y ellos son los fundadores, pues, de la misión en El Salvador. Pero El Salvador ahorita ya no tiene, independiente. Antes era el sucre, el colon, el colon. Pero ahora, ¿no? Porque ya no tiene, no tiene el colon. De manera que, por el momento, pues, esa es la situación. Montevideo, primer chakra. Asunción, Paraguay, segundo chakra. Asunción. Bolivia, que tiene dos capitales. La Paz y Sucre. De manera que, primero, segundo, tercero. El cuarto, Brasil, Brasilia, la capital. Que es construida con todas las reglas de una ciudad acuariana. El sexto chakra. Colombia, que tiene, pues, problemas de las guerrillas. Porque ellos mataron a traición en el bosque de Berruecos. Al general António José de Sucre, hermano espiritual del libertador Simón Bolívar. Y el séptimo chakra. Venezuela, la norte de Israel. Y al sur del lago Narascaibo, como Bramaronga, genera ozono sobre la moja de la tierra. El nombre es Caraybe, que quiere decir pueblo noble y distinguido. Que emigraron del Paraguay en el único país donde la lengua nativa es obligatoria, universitaria, académica. Es el guaraní. Y ellos pusieron la ozono universal en guaraní. Y ellos me cantaron en guaraní. Cuando estuve allí con ellos. Y la moneda es guaraní. Y es obligatorio. Desde el presidente de la cúbrica y todos los grados académicos universitarios deben saber el guaraní. Y de ahí emigraron los pueblos nobles y distinguidos para formar Caraybe. Que quiere decir pueblo noble y distinguido. De manera que Venezuela fue la nueva Jerusalén de Brahuay. Está ahorita pasando por una situación difícil. Pero el significativo fue que al sur del grado de Maracaybe, como Ramazun, la mollera, en otros mil pétalos, genera ozono. El relámpago del catatumbo. Que hace millones de años. No hay trueno. Es como un relámpago. Día y noche. Y ese relámpago, el relámpago del catatumbo, genera ozono sobre la atmósfera de la tierra. Esa es la misión del CEP. No saco. Pero está pasando por una situación bastante difícil. Porque el gobierno es un señor ateo. Al país de Venezuela yo lo encuentro como razonado en un elefante. Me encuentro razonado en un elefante. Bueno, aquí el elefante blanco. Aquí el elefante gris. Que es muy fuerte. Pero el suelma este nos salva. Porque él pone el primer y segundo chacra en las cápsulas suprarrenales. Los riñones. Ya nos salva él de esa pasión erótica. Él nos pone en la zona renal. La cápsula suprarrenal izquierda, primer chacra. Cápsula suprarrenal derecha, segundo chacra. De manera que ya él nos salva. Bueno, asunción paraguay. De manera que primer chacra. Cápsula suprarrenal izquierda. Cápsula suprarrenal izquierda. Segundo chacra. De asunción paraguay. Es cápsula suprarrenal derecha. Ya él nos salva cuando nos ubica en la zona renal. No en la pasión erótica. Muchos creen pues que el erotismo es una gran cosa espiritual. No. Es una pasión muy peligrosa. Porque en vez de ascender la fuerza genética, se derrama ahí. Como si fuera una cosa sucia. Él nos salva entonces y nos pone en la zona renal. Y nos libera pues del erotismo. De manera que primero, segundo, tercero, cuarto, Brasil, quinto, Ecuador, que es la garganta, el plexo, la limpio, el farinio, la voz, el mantra. Y sexto, Colombia, que vive experiencias con las guerrillas. Y séptimo, Venezuela, Bramarunda, el lago que genera ozono sobre la atmósfera de la tierra. Pero estábamos viviendo una experiencia difícil porque es un gobierno que quiere velar con Dios. Es un tremendo error. Quiere pelear con la divinidad es como pelear con uno mismo. Porque somos hijos de Dios. Por eso le dicen adiós. Pero no saben por qué. Porque venimos de Dios y adiós volvemos. Adiós. La gente tonta dice, chao. ¿Qué es eso? Bye. Venimos de Dios y adiós hemos de volver. Pero hemos de volver mediante la disciplina. Disciplina quiere decir disciplina. Disciplina quiere decir disciplina. Pero disciplina no es palabra. Recto pensar, recto decir, recto actuar en todo momento y en todo lugar. Entonces, la misión de ustedes es muy importante. Dar enseñanza con el ejemplo. Y ese ejemplo es muy importante. Poner un restaurante vegetariano auténtico, completo. No como negocio, no como negocio, sino como enseñanza, métodos prácticos para una vida mejor. Y ese ejemplo es muy importante. Y eso es precisamente. Yo quería decir unión. Unión del microcosmos con macrocosmos. El hombre y el universo unidos en alma, vida y corazón. Con pensamiento, palabra y obra, en todo momento y en todo lugar. Yo le decía, porque con este ejercicio se ayuda la audición. Me destaca. Nos destaca. Destaca. Pero no destaca de palabras. Lo dos. Pero hágan la experiencia. es que el aire hace una presión se siente de manera que este servidor tiene en el esquema la conjunción de mercurio con el mercurio del sur el maestro entonces no estoy aquí porque quiero sino porque de arriba me señalaron y me pusieron el mercurio de este servidor en el mapa está en conjunción con el mercurio del sur el maestro en acuario y respaldado por Júpiter en triángulo en en Libra está en Libra en triángulo con el mercurio que está en conjunción con el mercurio del sur así que estoy hablando porque yo quiero mercurio así que estoy aquí porque yo quiero mirando el derecho de palabra lamentablemente abuso el derecho de palabra pero tratando de enseñar lo que la divinidad ha puesto en los humanos a través de su mismo maestro de manera que él es pues mi papá por eso lo abrazaba me llamaba me llamaba falta de respeto pero yo abrazaba a mi papá y sigo sintiendo que él es mi papá y porque mi papá quiere estoy aquí echando broma hablando más que un lobo pero recordando pues lo que él me dio primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo pero está el problema que aunque es un gobierno que que no creen yo y mucha gente está saliendo de ahí la vida muy cara cuando estuve en El Salvador y me contaban porque allí ya no 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 hay color todos los anuncios ya no ya no están para entrar aquí las tres Guayana las tres Guayana cuatro seis 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 cuatro quince seis 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 Guayana las tres Guayana y aquí estaba la etimidad como padre y los santos bravo ven en cielo la etimidad pero de todas maneras Venezuela está pues viviendo un periodo bastante difícil porque lo quieren implantar lo que es un régimen jadeo, entonces hay que orar. El norte es Caribe, pero el nombre es Caribe, que quiere decir pueblo, nombre distinguido. Se olvidaron gente muy distinguida y formaron parte de colonias en el norte de Venezuela. Entonces, el mar que baña Venezuela es Caribe, que el nombre es Caribe, que quiere decir pueblo, nombre, distinguido. En este mapa político de Sudamérica es ya una enseñanza. La cultura sirena es muy superior a la Argentina. La Argentina tiene un problema del karma pesado, porque como hay muchas pampas, ellos cultivan ganado, pero lo engordan para matarlo y vender carne. Entonces, esa matanza genera un karma de sangre. En cambio, Chile es una colonia muy salida, muy distinguida. Y es una gran cultura. Las carreteras de Chile son bastante bien iluminativas. Abajo están tierras de fuego. ¿Tiene tierra de fuego? ¿Tiene tierra de fuego? Tiene fuego porque cuando llegaron los conquistadores, veían porque había muchas hogueras, como es una zona muy fría. El Antártico tenía que prender hogueras. Entonces, llamaron tierra de fuego porque veían muchas hogueras para calentar, porque es la zona bastante helada del sur. Y todo esto es el Arno. Entonces, los mexicanos me decían, ¿cuál es el país que yo me puedo comer en un taco? Chile. Un mexicano se lo quieren comer en Chile. Yo vivía en Chile, muy, muy culto, muy retardado, pero ahí vivía una experiencia muy fuerte, un terremoto. Yo estaba en un tercer piso. Y se movía en la cama como si fuera una mecedora. Y yo creí que estaba soñando. Y entonces viene la hermana que me acompañaba. Y se me tiran encima. Maestro, está temblando. Maestro, está temblando. Y con dos mujeres encima. más темblando. ¿Quién se levantando ahora? De tercer piso. El tercer piso estaba a cargo de la hermana Linda, su Diabre. y yo le decía linda tres veces pero ten cuidado que no me mate el terremoto en un tercer pico pero muy buena cultura bajamos y nos entendieron pues con mucho cariño en el patio una pequeña piscina se derramaba era una mesina bastante fuerte pero todavía estoy vivo me salvó el terremoto en cine en un tercer pico y con dos mujeres encima asustadas ella rezaba la oración empezaba y no terminaba se olvidan todos cuando regresamos a Venezuela me dijo es el último misión que lo acompaña maestro ahora le toca a la plaquita acompañar ella pesa menos maestro la última vez que lo acompaño la pobreza se asustó tanto no diría que pero Chile es muy muy buena muy bien señalizada pero es una zona de desde Norteamérica Los Ángeles California el sur México todo eso es una zona muy peligrosa porque es la 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 falla de San Andrés la falla de San Andrés y esa es una apertura que desde Los Ángeles imagínate cuando estuve misiónando por allá me tocaba hacer el contacto a las 3 de la madrugada ponía mi maletito mi maletito a donde cargaban mis cosas y allí hacía mi contacto a las 3 de la madrugada de manera que son recuerdos difíciles pero todavía estoy aquí echando lata dando testimonio de lo que 89 entré a los 27 y todavía a los 89 sigo dando lata pero dando el testimonio pues de que el suyo a este mi papá todavía tiene que que esté aquí en Tijuana con mamá Lola en el estío en el aeropuerto y me hizo pasar con buena facilidad porque bueno ¿qué hora es señor? no no Manuel 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 Vega se parece se parece maestro y a y a cada Centroamérica ¿qué le toca a nosotros? para como le digo Centroamérica es un un ismo y el único lugar donde no hay ejército es en Costa Rica y ahí tenemos el arra número 2 en Puerto Limón Costa Rica pero hay muchas serpientes porque es una zona boscosa tropical ahí en Puerto Limón Costa Rica hay el arra número 2 pero hay bichitos consoñosos porque es zona tropical pero es la única zona fresca y no hay ejército en Costa Rica en Costa Rica en Costa Rica en ese sentido porque no es muy pacífica muy culta muy culta y acá el arra número 2 en Puerto Limón Costa Rica pero es zona tropical no hay un chico confundor no hay un chico confundor no hay un chico confundor no hay un chico el mapa político de Sudamérica da ya una enseñanza pero no está en problemas porque hay mucho egoquismo se pelean unos con otros entonces en vez de ser el cuarto chacra ahora en Brasil Brasilia primero segundo tercero cuarto cuarto primero segundo tercero cuarto quinto sexto 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 venezuela pasa centroamérica es una pequeña porción del pueblo que también está en movimiento se está tratando de hacer otro canal y está el canal de Panamá pero se está tratando de hacer otro canal más arriba pero esto es nada no es una final en Nicaragua no creo que en Nicaragua quieren hacer otro canal Nicaragua se llama Nicaragua se llama Nicaragua Nicaragua no es bueno dicen que quieren hacerlo los francés los chinos oí yo con la televisión están entre los chinos los rusos y no sé qué otro país y en las tres Guayana hay tres países Guayana francesa holandesa ingresa hay tres países en este país si te quiero y en la identidad hay muchos hindú muchos hindú y ahí tiene familia eso es mi amigo Ragnarini y Serrigandam son mi amigo pero el pueblo está pasando una época muy dolorosa nosotros como él nos visitó muchas veces hace muchos años cuando la madre la martina mi esposa estaba con el niño Sergio nos visitó a Venezuela y la madre en aquel tiempo hace muchos años tenía problemas en las cervicales y yo oficiaba en la ceremonia y él pidió permiso para que cuando salió toda la gente pueda oficiar ayudar a la madre la martina el dolor de la cervicale y en el templo después de oficial cuando salió la gente con permiso de la dignidad con manta le quitó ese dolor y nunca más no tenía problema en la cervicale por eso le llamamos el suave amigo el conocido como Ragnarini y se hace la dama pero está viviendo también dolorosas experiencias oído decir problemas en la próstata de todas maneras estamos vivos por gracia de Dios y tratamos de lograr ayuda económica para el agro santuario de Venezuela manera que todos los que puedan ayudar hombres y mujeres son padrinos y madrinas de las santuarias y orar para que Venezuela quede libre pues de ese gobierno a tiempo ya va a salir pronto maestro ahí vienen elecciones lo van a sacar la maría tiene cáncer bueno la divinidad lo va a quitar la divinidad dice que ya que ya nosotros ya se quitó el cáncer pero no se sabe pero no se sabe así que estamos aquí porque Dios quiere pero que no mente el frío porque me congelo hay tres mojos son 89 años tres termales la hermana le compró termales maestro y un termo también para que tenga algaritita por eso son madrinas de las santuarias así que los que me ayudan son padrinos y las que me ayudan son madrinas de las santuarias yo quiero que vean pues lo que ella fotografió y filmó allá arriba ¿quién está aquí? hace buen tiempo ¿verdad? pero resulta que en su imagen le advirtió ¿quién está aquí? ¿podemos preguntar? ¿por qué va a secar esto? ¿por qué va a secar para que sepa y el ser maestro le advirtió sean cuidados porque él tiene afectaciones muy parecidas al grupo de Sá y entonces al grupo de Sá y entonces ¿se cumplió? porque los dos se abataron hicieron un mundo diferente a los ordenados por eso y el problema es que le advirtió en aquel lado porque tiene expectaciones muy parecidas al lado estaba igual se cumplió un poco de la gente en el dió pero es más grande que yo que yo paseo todos son madrinas y padrinas de la santuaria anotamos los nombres y yo los paso entonces al consejo supremo y a la asociación a pastores padrinos y madrinas de la santuaria aquí en en Tijuana por lo menos una tía buena una tía buena tía Juana tía Juana tía Juana tío Juan es la era de Juan termina la era de Pedro y comienza la era de Juan la escuela iniciática juanista de manera que termina la era de Pedro y comienza la era del hijo del hombre el preste Juan ahora es pues la era de Juan la escuela iniciática no del creer sino del saber por eso el nombre es tú Dios el verbo estudiar no da una enseñanza es tú Dios el verbo estudiar la era del saber para saber hay que estudiar en el verbo estudiar es tú Dios ya hay una enseñanza y si escribimos la palabra el tetragrama Dios allí hay una enseñanza d-i-o-s con letra mayúscula lo leemos a la inversa d-i-o-s leído a la inversa soy Dios soy Dios soy Dios como n-r-i-o-s tetragrama el suimadete en el yuyo yuyoismo da una enseñanza del significado tan amplio del tetragrama n-r-i que está en la cruz el inri pero el yuyo el yuyoismo el suimadete da una página completa de lo que significa el contenido del tetragrama n-r-i como son tetragramas pero d-i-o-s g-a-d-u todo eso y-n-r-i que curioso igne natura renovator inter es por el fuego que se renueva la naturaleza si se ponen varios fuegos en el altar es muy peligroso porque volcanes erupciones incendios por eso en el altar debe haber un solo fuego y en las columnas yang y yin blanco en el cielo yin en la tierra rojo y un solo fuego y como les digo esta gimnasia ayuda a los reinos destapa un solo fuego no lo más venga no lo más bueno Bueno, en la era de Juan. Porque yo he ido a muchas partes, no hay nada, nomás de, bueno, aquí es donde está. Pero deben hacer, organizar, pues, un arra, cultivar un arra, y ya desde un tiempo un restaurante italiano para diseñar a la gente métodos prácticos para una vida mejor. Bueno, que haya un salón para comer, mesas para comer, y otro salón grande para la gimnasia. Una escuela de sabiduría del programa. Por lo menos, que se haya la gimnasia, porque la gimnasia es el kinder de la yoga. Todos los pasos de la gimnasia son el kinder de la yoga, para prepararse para la yoga. Pero yoga quiere decir unión, yoga, unión de, micro que macro, el hombre del universo. En comunión con la divinidad, para regresar conscientemente a lo divino. Por eso decimos adiós, porque venimos de Dios, y adiós hemos de regresar. Pero no es mentira, autorealización, self-realization. Vivir no va para el diario, sino para dar testimonio a Dios en pensamiento, palabra y obra. En todo momento, en todo lugar. Porque no deben organizar una arra y un restaurante italiano. Mesas para el alimento italiano. Y un salón grande para la gimnasia. Como kinder de la yoga. Y entonces el templo es el que va a realizar el yuk, la yoga. Por lo menos, bhakti-yoga, yoga devocional. Pero de cada día. No es de los domingos, no. Cada uno, el suema es de que cada hogar acuariano debe tener un rinconcito dedicado a Dios. Cada hogar acuariano debe tener un rinconcito dedicado a Dios. Ese rinconcito es la cabeza de ese hogar. Y ahí, para orar, meditar, por lo menos, la oración. Bendito Dios, misericordioso. Padre animúltiple del universo, creador sublime de bondades y perdones. Todo eso. Y la oración de los 33 Tavos. Que es, su madre dice que es tan antigua como la humanidad. ¿Sí? La oración de los 33 Tavos. Todo eso es importante que ustedes, pues, lo tenen en cuenta y den enseñanza práctica. Viviendo cada hogar, cada hogar acuado debe tener un rinconcito dedicado a Dios. Pero pensando, no en Dios cuando tenía un problema, sino en el diario vivía. Al amanecer y al atardecer, saludar al astro rey que nos da la vida. Al atardecer, para despedir, como un padre que nos da la luz. Luz del cielo, luz de Dios. Y el ser maestro le advirtió para, tanto a la entrada como a Ferrin. A Ferrin le digo, tenga cuidado porque usted tiene expectaciones muy parecidas a Estrada. Y los dos, pues, se dedicaron a algo que no fue la enseñanza de su madre. En Bogotá, una hermana Getul me dijo una vez que ella había tenido, pues, como una revelación de que el alma del grupo de Estado se le manifestó diciendo que le estaba arrepentido de haber sido el causante de la primera división sectaria en la institución y que iba a reencarnar para, bueno, saldar su deuda. Que reencarnaría en los llanos. Pero los llanos, ¿de dónde? Bueno, en cualquier llanura, pues. Pero el problema es ese, que nosotros hoy somos la consecuencia de nuestras vidas anteriores. Y estamos aquí porque seguramente en otras encarnaciones vivimos en armonía con la ley crística y esa ley crística con la cristalización. El mineral cristaliza en el cloruro sólico de los mares. Y ese cloruro sólico, esa sal, produce una irisación. Y esa irisación da a luz las primeras plantas fitológicas. Una forma rudimentaria. Con el oleaje, esa forma rudimentaria de los océanos va a las costas. Y allí va empezando el humus. Y en el humus va apareciendo una forma fitológica. De fisiológica a fitológica. Las primeras plantas, muslo-alimentaria. Hongos, líquenes, mulgos. Y ese proceso va creciendo por la luz del sol. Para formar los bosques, las selvas. Y allí forma, pues, la primera formación fitológica. Y el hombre primitivo, de las cavernas, huye de las cavernas por las inundaciones. Y se siente necesidad de erguirse saliendo de las cavernas por inundaciones. Y el primer árbol, el hombre arbóreo. Y aprende, ¿sí? Se sube, se trepa. Y come lo que comen los animales. Porque el animal fue la primera escuela que el hombre tuvo. El hombre primitivo. Y aprende el primer lenguaje olomatopélico. Imitando los sonidos de los animales. ¿Verdad que la primera escuela es la naturaleza animal? Por eso el hombre es vegetariano. Porque lo que come es la hierba, los frutos, las semillas que le brinda la naturaleza. Y allí aprende a hablar los primeros sonidos de los animales. Y ellos, así como uno, niño, aprende a hablar imitando lo que el papá, la mamá, los familiares le dan. Así la naturaleza le dio al hombre primitivo la primera enseñanza, la primera escuela. Y el hombre come lo que, los frutos de la tierra. Es un mundo paradisíaco. El padre es el paradesa. Es la escuela de la naturaleza la que enseña al hombre primitivo. En el zodíaco podemos ver cuatro tiempos. Primer tiempo, matriarcal. Segundo tiempo, patriarcal. Ahorita estamos en la mitad del tercer tiempo. Hidalguía. El hijo del hombre. Kalki Avatar. En el zodíaco podemos verlo. En el zodíaco. Primer tiempo. Un zodíaco grande. No tienes. Un zodíaco grande. Un zodíaco grande. Para dar. Para presentar los cuatro tiempos. Ahorita estamos en la mitad del tercer tiempo. Y los tiempos se da a los hijos. Al cabo de tiempo y tiempo y mitad de tiempo. Estamos bien. En el calendario de la avenida. Es un calendario zodíaco. ¿En el calendario? ¿El matriarcado empieza en cáncer? ¿El matriarcado empieza en cáncer? No, empieza en virgo. Virgo, leo y cáncer. El matriarcado. Géminis comienza el patriarcado. ¿Por qué? Porque la mujer. El matriarcado. Porque ella siendo mujer puede dar a luz hombre. Pero entonces ella se da cuenta de que para poder concebir. Necesita del hombre. Entonces la mujer entrega al padre. Al hombre. Segundo tiempo. Patriarcal. El matriarcado. Géminis. Patriarcado. Adam Eva. Dios Eva. Emine Tauru Aria patriarcal con Montes el final el patriarca Maíza Moisés en el 1810 primer tiempo matriarcal ¿por qué matriarcal? porque la mujer puede concebir y dar a luz hombre y mujer puede París hombre y mujer matriarcal pero entonces la mujer se da cuenta de que para ella concebir la luz necesita el hombre entonces viene el patriarcal la mujer entra en conciencia de la necesidad del hombre y entrega al hombre la responsabilidad no la autoridad sino la responsabilidad la madre reconoce que necesita el hombre para concebir la luz entonces ella entrega la responsabilidad al hombre el hombre es responsable responsable de la madre naturaleza la Pashamama pero es responsable ahora ¿qué hacemos con esa responsabilidad? ¿cómo a parrandear? no recto pensar recto decir recto actual en todo momento en todo lugar en Dios con Dios y para Dios venimos de Dios a Dios volvemos a Dios a Dios volvemos venimos de Dios somos hijos de Dios nos hace afirmar y semejanza pero Dios es espíritu no parranda nacer es una responsabilidad una responsabilidad antes Dios eso es más que dice en su enseñanza que en esta época el primer grado de arco de actual son 72 años críticos a nivel mundial cada grado 72 años estamos en el primer grado de arco crítico a nivel mundial y lo más doloroso es la droga que se le da a los niños y a la humanidad por eso hay que buscar la manera de que los niños aprendan a vivir en paz en armonía y respetar la vida como un don divino pero todo esto es la reeducación de la humanidad dice el subray que la reeducación es gradual kinder primaria secundaria no podemos pretender llegar a la universidad sin pasar y estamos y estamos en ese periodo kinder carterino así Gracias.